Hospital Infantil Los Ángeles, una obra católica al servicio y defensa de la vida. Ubicados en San Juan de Pasto, departamento de Nariño, nacimos hace 64 años, haciendo realidad un gran sueño de amor y vocación de servicio para los más pequeños y necesitados. Somos una fundación sin ánimo de lucro que presta servicios de salud de tercer nivel de complejidad a los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de la población más pobre y vulnerable del suroccidente colombiano. Somos el único hospital exclusivamente pediátrico acreditado en salud de Colombia, galardonado como hospital seguro por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, reconocido y referenciado por nuestra calidad y humanización en la atención. A nuestras puertas acude la infancia de Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá, Amazonas e incluso del norte del Ecuador. Niños y niñas en condición de abandono, violencia, desnutrición y maltrato procedentes de lugares tan apartados como la Costa Pacífica, el Piedemonte Costero y la Cordillera, donde el acceso a la salud es una verdadera odisea. Y sigue muy delicada la condición de salud del niño que cayó en un campo minado de la guerrilla en Putumayo. RCN en el lugar de la noticia con Pilar López Pilar. El pequeño se encuentra en recuperación luego de una ardua cirugía. Buenas tardes, miren aquí en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil Los Ángeles permanece recluido el menor de 7 años de la comunidad indígena Agua. En cuidados intensivos permanece el niño de 11 años luego de una delicada cirugía para salvarle la pierna derecha que quedó destrozada al pisar una mina antipersona. El niño ha venido evolucionando adecuadamente, hasta el momento no ha presentado ningún tipo de complicación. Realmente para nosotros es satisfactorio poderles contar que hoy empezó a tener algo de movilidad en sus dedos de su miembro inferior. Al Hospital Infantil Los Ángeles llegan en un 90% pacientes de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, pertenecientes al régimen subsidiado. Hemos puesto nuestro mayor esfuerzo para crear un lugar donde la calidez humana, la calidad profesional y ante todo el corazón confluyen para abrazar, proteger y cuidar a los niños y sus familias. En el Hospital Infantil Los Ángeles vemos al niño integralmente, como niño, no como el portador de una enfermedad, sino como un ser humano compuesto por mente, cuerpo, espíritu, familia y entorno. Como un ser humano que necesita jugar, educarse y reír, para lo cual agregamos valor a nuestros servicios de salud, a través del aula hospitalaria, con la cual garantizamos su continuidad escolar. A través del Centro Lúdico de Educación en Valores, para la construcción de paz y ciudadanía. Y también del albergue de paso, donde los padres de los niños más pobres que llegan de zonas distantes, pueden acceder a alojamiento y alimentación subsidiada, para permanecer junto a su hijo enfermo, participando de su cuidado y tratamiento. Contamos con la única unidad de cuidado intensivo pediátrica especializada en el tratamiento de enfermedades críticas, y sin la cual muchas vidas se perderían. Lo invitamos a hacer parte de nuestra historia. Ayúdenos a cuidar el tesoro más precioso de la sociedad. Ayúdenos a abrazar, proteger y cuidar a nuestra infancia. Conviértase en ángel protector. Los niños le devolverán con una sonrisa. Ayúdenos a cuidar el tesoro más precioso de la sociedad.